Dale, 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 no Esa es la verdad Juega mejor Tigres Juega mejor Tuluá Juega mejor Caguáres Que América América está en un bajón Y a mí me queda la duda Y voy a cerrar el tema con él Si no, ¿será que se le pararon a Torres? Uy, pero Porque ya estamos viendo Ya estamos viendo ¿Sabe qué pasa, César? Sí Usted recuerda bien Torres Es como el pecoso Las primeras campañas son impecables Y después a él se le alebresta El estilo Del madrazo Y del grito Y entonces comienza a tratar mal la gente Y así terminó en Millonarios Con el grupo en contra Y así terminó en Medellín Con el grupo en contra Habría que decirle a Tulio Con todo respeto Revise el comportamiento de su técnico Y los madrazos que le mete al equipo A ver si por allí no es que está el tema Porque como van Se van a la B Tulio, se van a la B Como no rectifiquen a tiempo Porque en este momento Tigres tiene 103 Jaguar es 114 América 114 Cortulúa 116 Y Bucaramanga 119 Y lo peor es lo que usted menciona Iván Que el América es el que peor está jugando de todos Sin duda Hace cuatro partidos no gana Lleva dos derrotas, dos empates Un solo gol De penalti Y el tema ofensivo es muy grave Muy malo Está jugando muy mal Y aparte A mí me parece que los jugadores estaban parados En pasto Pero parados Es parados Jugando a estatua Eh, por favor América de Cali De jubilo llena A una hinchada Que de todas Es la más bella Supimos aguantar Un equipo